Se busca un corazón Se busca un corazón que cuando rinda una alabanza Salga directo desde el alma y anhela ser adorado Que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla Y sin importar cual sea el llamado Él obedezca esa palabra Un corazón que ponga en alto su nombre Un corazón que le ame y le honre Un corazón que vaya donde Dios mande Y sin importar donde Un corazón dispuesto a humillarse Y darle toda la gloria al más grande Un corazón dispuesto a ser instrumento De amor en el mundo entero Que anhela llenarse de paz por completo Se busca un corazón Se busca un corazón Que sepa distinguir los tiempos Y sepa cuando ser violento Para alcanzar la bendición Que sepa escuchar la voz Del Señor cuando le habla Y sin importar cual sea el llamado Él obedezca esa palabra Un corazón que ponga en alto su nombre Un corazón que le ame y le honre Un corazón que vaya donde Dios mande Y sin importar donde Un corazón dispuesto a humillarse Un corazón dispuesto a humillarse Se busca un corazón Se busca un corazón 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 Cuando llegan esos tiempos De pruebas y aprietos En donde solo funciona tu fe Te invaden esos pensamientos Diciendo que rendirse es bueno Y mejor sería retroceder En medio de la enfermedad Y en la tristeza o al llorar Se descubre En quien has creído Tres que se acerca del final Pero una luz se ve brillar Puedes sentir Y escuchar Que Él jamás te dejará Nada me apartará De tu presencia Te seguiré a donde fueras He visto tu mano obrar En mi vida entera Realizando grandezas No es tan fácil mirar Adelante y andar Si no hay fuerzas Para continuar Pero si elevas tus ojos Hacia aquel que venció Sabrás que te ama Y te hará levantar En medio de la enfermedad En la tristeza o al llorar Se descubre En quien has creído Cres que se acerca del final Cres que se acerca del final Pero una luz se ve brillar Puedes sentir Y escuchar Que Él jamás te dejará Nada me apartará Nada me apartará De tu presencia Te seguiré a donde fueras He visto tu mano obrar En mi vida entera Realizando grandezas De tu presencia, te seguiré a donde fueras Yo he visto tu mano obrar en mi vida entera Realizando grandezas Mi escasez, mi hambre, ni el dolor Mi enfermedad, la muerte me apartará No existe duda alguna de que tu mano me guardará Nada me apartará de tu presencia Te seguiré a donde fueras Yo he visto tu mano obrar en mi vida entera Realizando grandezas Nada me apartará de tu presencia Te seguiré a donde fueras Yo he visto tu mano obrar en mi vida entera Realizando grandezas Oh, 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 oh Mi deseo, mi deseo es adorarte Mi anhelo, mi anhelo es exaltarte Lo que quiero, lo que quiero es cantarte, Señor Vivir para ti, tus pasos seguir Quedarme a tu lado y respirar por ti Por aquí Mi deseo, mi deseo es adorarte Mi anhelo, mi anhelo es exaltarte Lo que quiero, lo que quiero es cantarte, Señor Vivir para ti, tus pasos seguir Quedarme a tu lado y respirar por ti Por ti Voy a reír y cantar Quieren mis sueños lograr Y al mundo gritar Que hay victoria en Cristo Él es fiel, es real La vida al perdido Mi deseo, mi deseo es adorarte Mi anhelo, mi anhelo es exaltarte Lo que quiero, lo que quiero es cantarte, Señor Vivir para ti, tus pasos seguir Quedarme a tu lado y respirar por ti Vivir para ti, tus pasos seguir Quedarme a tu lado y respirar por ti Vivir para ti, tus pasos sigue Por ti Oh, 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 oh Vivir para ti, vivir para ti, vivir para ti Y respirar por ti Vivir para ti, oh Vivir para ti, vive para ti,2021 Y respirar por ti Vivir para ti, vivir para ti, vivir para ti, y respirar por ti Vivir para ti, vivir para ti, vivir para ti, solo por ti Vivir para ti, vivir para ti, y respirar por ti, solo para ti Porque si me llene, me falla, me Oh, me llene, me falla, me Oh, me llene, me falla, me Oh, me Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán Todos los días que esta vida me pueda ofrecer No importa donde yo esté, donde me pueda mover Allí adoraré y Él mostrará su poder Yo me alegraré y cantaré de su gloria sin fin Dios piensa en mí, Él va delante de mí Y luego más atrás me seguirán Su poder y su bondad guardándome Pueden venir sombras, penas y oscuridad Oh, grande tempestad y fuerte golpear Sin poder derribar Oh, sin hacerme desmayar Oh, yo te amo Señor y en mi corazón guardaré tus promesas Tú conoces mi mañana y piensas en mí Antes que yo lo hiciera Te preocupas por mí, te dispones a oír mi sincera oración cuando clamo a ti Yo me alegraré y cantaré de su gloria sin fin Dios piensa en mí, Él va delante de mí Y luego más atrás me seguirán Su poder y su bondad guardándome Pueden venir Pueden venir sombras, penas y oscuridad Oh, grande tempestad y fuerte golpear Sin poder derribar Oh, sin hacerme desmayar Oh, 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 oh Estás conmigo en todo momento Y continuamente tu presencia yo siento Todo lo que me has dado ha sido bueno Por eso cuando canto que eres grande no miento Oh, 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 oh Pueden venir sombras, penas y oscuridad Oh, grande tempestad y fuerte golpear Sin poder derribar Oh, 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 oh Sin hacerme desmayar Oh, 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 oh La misericordia y el bien me seguirán Porque Dios piensa en mí Porque Dios piensa en mí La fe es la llave que todas las puertas abre A través de la oración La confianza es la clave que todos los sueños atan Y los tesoros de Dios La duda te hace conformarte con nada Y ver las cosas imposibles y lejanas Dios prometió tanto y tanto en su palabra Para quienes confíen en él Uh, oh, oh, oh Pide con fe y creyendo Que recibirás del Señor Sin duda en el corazón Sin duda en el corazón Nunca limites a Dios Lo que Él te puede dar Es mayor Y la libertad Él te dio Por eso inventó la oración Pide con fe 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 Oh, oh, oh Quien busca a ella Y a quien toca se le abre Esas puertas de Dios Todo comienza con un corazón humilde Y una fiel convicción Señor queremos hacer tu voluntad No nos des nada que nos haga faltar Nos enseñaste en tu nombre pedir Y así podríamos recibir Pide con fe y creyendo que recibirás del Señor Sin duda en el corazón nunca limites a Dios Lo que te puede dar es mayor y la libertad Él te dio por eso inventó la oración Oh, 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 oh Pide con fe Pide con fe Pide con fe Pide con fe Existe un lugar De mi alma Que solo tú puedes llenar Y siento una sed Que solo en tu fuente voy Podría saciar Sería imposible continuar Sin la ayuda de tu mano Porque tú guías mis pasos Señor ¿Cómo negar tu gran poder? Si cada día puedo ver Que eres tú quien me alumbra en la oscuridad Y así confiado caminar Eres tú el que divide en dos el mar Y firme yo pueda cruzar Ya no temo porque tú me guiarás Y nada me faltará Te quiero dar mi adoración Sin nada que ocultar Cuando oro a ti Señor Me alegro porque sé que prestas atención Porque tú eres tan real Puedo sentir que me amas y escuchar tu voz Tu voz Tu voz Eres tú el que divide en dos el mar Eres tú el que divide en dos el mar Sin nada que ocultar Me dices hijo acércate más Que en mi poder hoy te voy a enseñar Todo es posible si puedes confiar Yo soy tu Dios real Yo soy tu Dios real Eres tú quien me alumbra en la oscuridad Y así confiado caminar Eres tú el que divide en dos el mar Y así confiado caminar Y así confiado caminar Ya no temo porque tú me guiarás Y nada me faltará Te quiero dar mi adoración Sin nada que ocultar Te quiero dar mi adoración Sin nada que ocultar Hay una fuente de agua que fluye dentro de mí Y comenzó a correr desde que al Señor conocí Me motiva a darle toda la gloria Me hace cantar himnos de victoria Hoy camino firme sobre la roca Y ya nunca más andará derrota Si mi Dios está no hace falta nada porque el todo lo llena Él me dio alegría y una sonrisa cuando vino a mi vida La sonrisa cuando el vino a mi vida A tristeza y la pena se va Tanto nuevo que gozo me da Si mi Dios está no hace falta nada Él me llena el alma Hay un gozo en mi alma que no sé cómo explicar Y se me llena el corazón de amor y de paz Me motiva a darle toda la gloria Me hace cantar himnos de victoria Hoy camino firme sobre la roca Y ya nunca más andará derrota Si mi Dios está no hace falta nada Porque el todo lo llena Porque el todo lo llena Él me dio alegría y una sonrisa Cuando vino a mi vida Cuando vino a mi vida A tristeza y la pena se va Tanto nuevo que gozo me da Si mi Dios está no hace falta nada Él me llena el alma Si mi Dios está Tengo gozo Si mi Dios está Alegría Si mi Dios está Hay vida Oh, oh, oh Si mi Dios está Nada falta Si mi Dios está Tengo todo Si mi Dios está Yo soy libre Bueno Ahora sí Muchas gracias mi gente Oh, oh Nada falta Si mi Dios está Si mi Dios está Si mi Dios está Si mi Dios está Gozo mi gente Ahí viene Arriba Sí Si mi Dios está Si mi Dios está Tengo todo Si mi Dios está Si mi Dios está Nada falta Si mi Dios está Si mi Dios está Ay, nada, o nada A tu trono quiero llegar Con mi alabanza poder volar A tu trono quiero llegar Con mi alabanza poder volar Y así junto a ti descansaré y adoraré Y así junto a ti descansaré y adoraré Porque en ti me deleito En tu presencia quiero estar Y junto a ti poder volar Porque en ti me deleito Mi vida hoy quiero llenar De tu presencia y nada más Junto a ti A tu trono quiero llegar Con mi alabanza poder volar Y así junto a ti descansaré y adoraré Porque en ti me deleito En tu presencia quiero estar Y junto a ti poder volar Porque en ti me deleito Mi vida hoy quiero llenar De tu presencia y nada más Mi corazón renueva hoy Tuyo yo soy Señor Toda mi vida quiero dar Entera para ti Oh mi Señor Y así junto a ti descansaré y adoraré Porque en ti no me deleito Porque en ti me deleito En tu presencia quiero estar Y junto a ti poder volar Porque en ti me deleito Mi vida hoy quiero llenar de tu presencia y nada más Junto a ti Él, todo lo que dice es cierto y ni un solo momento se ha detenido a prometer algo que no hará Su palabra es verdad y ahora es el tiempo de creer que sus promesas se harán realidad Si Él te llama a caminar, que vayas donde Él está Andando sobre el agua sin perder la calma Pon tus pies sobre las aguas y camina sin dudar Su mano te sostendrá Y aunque fuerte sople el viento y la cruda tempestad Nunca te hundirás en el mar Ven, camina sin mirar el agua, hazle caso a esa palabra Que te dice acércate, hoy te bendeciré Ignorando tus temores, olvidando el ayer Rechazando lo que pueda hacerte retroceder Si Él te llama a caminar, que vayas donde Él está Andando sobre el agua, que vayas donde él está Andando sobre el agua sin perder la calma Pon tus pies sobre las aguas Y camina sin perder la calma Y aunque fuerte sople el viento y la cruda tempestad Nunca te hundirás en el mar Con tus pies sobre las aguas Con tus pies Ven, ignorando tus temores, olvidando el ayer Rechazando lo que pueda hacerte retroceder Con tus pies Con tus pies Con tus pies Sobre las aguas Y camina sobre el mar Su mano te sostendrá Aunque fuerte sople el viento Y la cruda tempestad Su mano te sostendrá Con tus pies Sobre las aguas Camina 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 Sin ver atrás Oh Aunque fuerte sople el viento Y la cruda tempestad Nunca te hundirás en el mar A este mundo vino Inocente como un niño Rodeado de amor Sin lujos Ni esplendor El tiempo pasó Joven fuerte y trabajador Manos de artista Gran escultor Y una madre que un secreto guardó En su corazón Late el deseo La compasión Dime madre Loco no estoy Puedo oír la voz Llamándome Hijo hay algo que hoy debes saber Por el espíritu te concebí Y escogido fuiste tú Para la humanidad salvar Tu nombre es Jesús Oh gran gozo siento en mí Su voluntad quiero cumplir En mi aquí oh Dios envíame a mí Fronteras cruzó mostrando su amor Al ciego sanó Y al cautivo Libertad de Dios A dos se llamó Y autoridad les dio Pero un día los reunió Diciéndoles Diciéndoles yo me voy Pero solos no quedan Dejaré al Consolador El Espíritu de Dios En la cruz de Dios En la cruz por ti murió Por ti su sangre derramó Y mis pecados Y mis pecados Aleluya Tú vives Aleluya 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 Estábamos todos unidos Esperando su dulce llegar Y de repente vino del cielo Un estruendo que llenaba la casa Viento recio sopló Se llenó toda la casa Santo Espíritu ven Santo Espíritu ven Espíritu Llena con fuego este lugar Llena con fuego todo mi ser Llena con fuego este lugar Llena con fuego este lugar Llena con fuego todo mi ser Llena con fuego este lugar Llena con fuego este lugar Llena con fuego este lugar Estábamos todos unidos Esperando su dulce llegar Y de repente vino del cielo Un estruendo que llenaba la casa Viento recio sopló Se llenó toda la casa Santo Espíritu ven Santo Espíritu ven Santo Espíritu ven Espíritu Llena con fuego este lugar Llena con fuego todo mi ser Llena con fuego este lugar Llena con fuego este lugar Llena con fuego todo mi ser Llena con fuego este lugar Llena con fuego este lugar Llena con fuego este lugar Con alegría llena con fuego este lugar 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 Espíritu Santo Llena el amor Con tu fuego Llena mi Espíritu Santo Llena el amor Con tu fuego Llena mi Espíritu Santo